Televisión y Movimiento Televisión y Movimiento que además de ser una excelente persona, pues también como funcionario abrió precisamente las puertas para promover la cultura en Oaxaca, sobre todo encauzado en el tema de la lengua materna. Lamentamos la partida de Raúl Maldonado, este gran hombre que durante algún tiempo nos acompañó aquí en MVM Televisión. Le pedimos a su familia, ojalá y tengan pronta resignación ante esta pérdida irreparable. Y así como hoy Raúl Maldonado se despidió de nosotros, otros dos compañeros reporteros de la sección policíaca, pioneros precisamente de esta fuente, también dejaron este mundo terrenal. Rafael Martínez, el sargento chiricuto, editor de esta revista que emulaba a publicaciones de los años setentas, el alarma y el alerta. Rafael Martínez publicó durante muchísimas décadas síntesis policíaca y la publicación denominada Notirroja, una enfermedad, pues fue minando su salud y también este fin de semana se marchó hoy por la mañana. Pablo Sklyn Plinker, otro reportero de información policíaca, también pues nos abandonó una enfermedad, también le costó la vida a este reportero. Descansen en paz estas tres personas que hoy se nos han adelantado en el camino a nosotros. Auditorio, comenzamos con este programa donde solamente atendemos temas relevantes, temas que a usted y que a nosotros nos interesa conocer. Hay una línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. A través de estas dos líneas usted puede contactarnos, puede opinar y por supuesto propónganos temas, díganos qué es lo que le preocupa ahí donde usted vive y con toda seguridad tendrá las cámaras y la presencia de los reporteros de Espacio Ciudadano documentando estas situaciones con intención de que las autoridades las conozcan y les den una pronta solución a estas situaciones que le afectan, por supuesto. Auditorio, iniciamos esta programación con una entrevista interesantísima que logramos con la maestra Teresa Ulloa. ¿Quién es Teresa Ulloa? Bueno, pues hablar de ella nos llevaría prácticamente más de una hora. Es una mujer internacionalista, defensora de los derechos humanos. Ha promovido precisamente defensas de más de 25 mil mujeres en los Estados Unidos. Ha logrado también la protección de varias mujeres indígenas víctimas de abuso sexual en esta parte del mundo. En México ha colaborado a través de varias instituciones promoviendo precisamente los derechos de la mujer. Ella estuvo en Oaxaca hace un par de días. Además, amablemente le accedió una entrevista exclusiva a Espacio Ciudadano, cosa que le agradecemos bastante. Y fíjese usted, ella hace un análisis de la situación de la mujer hoy en día. Y bueno, narra, nos cuenta y documenta también cómo los feminicidios han ido en aumento. La violencia intrafamiliar, por supuesto, no se desarraiga de las familias oaxaqueñas. La trata de personas, pero también habla de deficiencias muy interesantes, muy fuertes que hay en el nuevo sistema de justicia penal. Este sistema tan cuestionado que prácticamente muchas personas que han sido víctimas de delitos sienten, las deja en total indefensión de esto. Vamos a estar hablando hoy con la maestra Teresa Ulloa. Ella fue, en alguna ocasión, allá por el año 2005, candidata al Premio Nobel de la Paz. Lo invito a que veamos la primera parte de esta entrevista con la maestra Teresa Ulloa. Entrevista exclusiva proporcionada a Espacio Ciudadano. ¿Por qué la mujer es tan vulnerable en nuestra sociedad? ¿Por qué? Si es cierto que hay cuestiones de carácter sociales que ponen a la mujer en un estado de vulnerabilidad. También es cierto es que en los últimos años la mujer ha quedado todavía más expuesta a acciones de violencia. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, yo lo asocio a que vivimos en un sistema patriarcal. El patriarcado le da miedo perder el control. El control sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. Y que en la medida en que vamos avanzando, cada paso que damos hacia adelante. Hace ya más de 20 años que logramos que se tipificara, por ejemplo, la violencia familiar. Después logramos que hiciera una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Después logramos una ley contra la trata que prevé también sanciones por lenocinio o proxenetismo. Y por otras maneras y formas de modalidades de explotación, como los matrimonios forzados. Que en estados como este y como Chiapas son muy comunes por usos y costumbres. Inclusive de niñas, con la historia del pago de la novia. Y pareciera que cada paso que damos para adelante, entonces el sistema patriarcal nos responde con niveles más altos de violencia. Otro factor que ha jugado un papel muy importante en lo que estamos viviendo en este momento de violencia contra las mujeres. Es la presencia de la delincuencia organizada. Y el poco valor que le dan a la vida en general, pero en particular a la vida de las mujeres. Con casos muy, muy graves. Tenemos detectado que algunos casos empiezan con secuestro. Luego hay esclavitud sexual, porque si está bonita a la muchacha se la llevan de regalo al jefe de plaza. Y después cuando ya se cansó de ella, pues mejor la matan. Porque ya los conoce y ya saben que en qué zona se mueve. Sin embargo, y a pesar de que han pasado tantos años, de que hay tratados internacionales, hay leyes de acceso a una general para todo el país y leyes de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en la mayoría de los estados, pues seguimos viendo la violencia familiar como se ha recorrecido. Estamos hablando de que en los últimos cinco años, casi 600 mujeres han sido asesinadas en Oaxaca. Y en lo que va del año ya van 10 y está empezando más. En ese mapa delictivo a nivel nacional, ¿en qué lugar colocamos a Oaxaca, maestra? Pues yo lo que pienso es que estaría como... Bueno, el Estado de México se está llevando ahorita las palmas, que está inclusive por encima de Juárez. El Distrito Federal, Tamaulipas es un lugar muy, muy violento. Guadalajara se ha vuelto un lugar donde desaparecen muchas muchachas. Puebla, Veracruz es otro punto rojo. Yo creo que seguiría Itlaxcala, obviamente, y seguiría Oaxaca y Chiapas. Ya Chiapas tiene su alerta de género. Lo que no entendemos es cómo el nuevo gobernador, viendo la situación y con el discurso que trae, no es congruente y él mismo la solicita. La alerta de género, como han hecho algunos otros gobernadores para tratar de resolver el problema. Ah, otro Estado donde está muy grave la violencia es Morelos. Pero ahí es claro que está jugando un papel importante la delincuencia organizada. Ahí en Tamaulipas, en Veracruz. El problema grave es aquí, pues nada más analizamos los dos últimos hechos de que la pareja mata, quema. A la mujer y el otro que la hizo cachitos, ¿no? Este, y son parejas. Entonces, tiene que ver con los niveles de impunidad, los niveles de corrupción y el desprecio que se demuestra hacia la vida de las mujeres y las niñas. Todavía en este país y en este Estado. ¿Y quién es Teresa Ulloa? Bueno, pues ya le comenté que nos llevaría muchísimo tiempo platicar de ella. Solamente le comparto que Teresa Ulloa fue una de las 36 oradoras en las audiencias interactivas de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la evaluación de la Declaración y Objetivos del Milenio y la Reforma de las Naciones Unidas en junio de 2005. Como se lo comenté, ha litigado más de 25 mil casos de violación a mujeres y niñas y también ha actuado como experta en violencia de género en México. Toda una institución con un gran peso para hablar sobre este tema, la violación a los derechos de la mujer y la violencia que vive este sector. Auditorio, hoy por la mañana, estudiantes normalistas secuestraron autobuses del transporte urbano para realizar algunas acciones que seguramente iban a afectar a la ciudadanía. La policía los interceptó en el Monumento a la Madre, los trasladaba hacia Ciudad Judicial para presentarlos junto con estas unidades. Sin embargo, la Sección 22 ya metió las manos en el asunto y hace algunos instantes logró que los normalistas no llegaran a disposición de una autoridad, los van a escoltar hacia el Creno y ahí los dejarán en libertad. Esto está pasando en estos momentos en la ciudad de Oaxaca. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 El Departamento de No Localizados de la 對la de Oaxaca.